El que recibe al hijo tiene al padre. Argentina, país de flores rojas, para el que venga y para el que tenga que nacer, se posee el Cristo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Soy Rubén de Virgiani y este es el tercer capítulo del documental de Parravisini en los últimos tiempos. Habíamos visto en el primer capítulo la demonía que hay en Argentina. Después el gendarme del mundo, Estados Unidos, y con ellos hicimos un paralelismo con lo que pasa en el mundo entero, porque es el gendarme el que rige a todo el mundo. Lo que pasa en los últimos tiempos en Estados Unidos y el mundo. Y ahora en el tercer capítulo volvemos a la Argentina y volvemos a una nueva era. No a la era demoníaca, sino a la era del reino de Dios en la tierra. Soy Rubén de Virgiani. Muchas gracias. La señal de Baphomet en el Congreso de la Nación. El otro día, paseando por estas instalaciones del poder legislativo, vi una sombra, me animé a sacar la foto, me animé a sacar la foto, y en la sombra vi dibujado algo extraño. Para mí era la figura de Baphomet en el Congreso. Y no me extraña, pues estamos bajo ese poder. No solo en el poder legislativo, en los poderes de la República Argentina. Pero el legislativo es muy significativo, porque ahí están los representantes del pueblo, supuestamente. Por la vecina, dice que vendrá la Virgen a la Argentina. Y vean esto, aseguran que la Virgen Itatí apareció en el cielo de corrientes. Vamos a hacer una analogía sobre la Virgen y lo que es la República Argentina. Más adelante, pero muy singular también, la foto con el dibujo de Benjamín. Argentina en amor. El amor para el que lloró será abrazo para el que cayó en el rodar del cielo. Argentina, samaritana del mundo. En esta parte veremos lo que le corresponde a la Virgen con respecto a lo que profetiza Benjamín Solari por la vecina. Que la Virgen llegará a la Argentina en el caos, después del caos. Y veremos que sería lindo que la Virgen llegue a la Argentina. Y también sería lindo que se tome a la Argentina como a la Virgen. Como analogía a la Virgen con respecto a la figura de la República Argentina. Es ahí que sería la madre del postre del Cristo. La madre del que llegará al confín de la tierra. La madre, la reina del sur. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación. Y los condenará porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y en este lugar, aquí, hay alguien que es más que Salomón. Y claro, es más grande que Salomón. El postre del Cristo. Lucas 11.31 Si hay alguien que se comunica con todos los capítulos, es el tiempo. El tiempo veloz, como diría David León. El tiempo pasa muy rápido. Y los acontecimientos son uno tras otro. Y no son buenos, son malos. Son acontecimientos que te dejan en shock. Te dejan perplejo. Pues la rapidez de medidas, de situaciones que afronta el ser humano. No le dan respiro. No le dan respiro. Pues vienen una tras otra. Por eso, en este capítulo, en la parte del reino de Dios en la tierra, veremos cómo va a surgir ese reino. Veremos la rapidez que también sucede en este país. El shock, el shock, el sacrificio, que no es otra cosa que un holocausto. Tenemos política, pero está para hacernos la vida imposible. Y es por eso que ahora veremos la rapidez del demonio en destruirnos. Hay personajes que cumplen su función en este momento en la Argentina. Y lo hacen a la perfección con el libro de Satanás. Argentina purificada, segundo nacimiento, segunda llegada. El mapa metafórico que muestra a la Argentina como una mujer embarazada aparece feliz acariciando su vientre en el que crecen al abrigo de la calidez uterina y del amor maternal de las hermanas Marilas. Argentina en amor. Argentina abrazada al caído. Argentina samaritana. Argentina forma en mujer país mariano. Ella te dice que la tristeza se devolve el agosto cuando la mujer argentina lo dé a luz. En el tiempo hizo opción. El primero no vino a terminar la obra. Vino a buscarse una novia. La iglesia con la cual tendría un único hijo, el postrero. Todos los demás creyentes son parte del cuerpo de la iglesia de la novia. Pero el postrero sale del cuerpo de ella para tomar un lugar de heredero. Argentina samaritana. Argentina parece una señora embarazada de varios meses en la riura que forma Buenos Aires con el mar. Y acá viene Tucumán. Y Tucumán está a la altura de su corazón. Ojo con esto. O sea, es una manera de decir que quizás Tucumán sea el corazón de aquella que parirá una nueva nación. Santa. Argentina y su segunda independencia. Cristo, segunda venida. El hombre del Evangelio dirá no habrá amor sin fe. Y será la fe. Argentina, con una independencia que no la acompaña en las fechas, necesitará una segunda. Y será en fe. Fe en la fe. Será en el 2002, 2020 en adelante. La voz de Cristo se allega allá. La provincia de Tucumán tiene forma de cruz. Nótese que los caminos están pintados de rojo como si tuvieran sangre. Y los ríos vienen a representar el agua que salió del costado de Jesús. Lo asombroso es que los caminos principales de Tucumán tienen forma del cuerpo de Cristo crucificado. Siendo el cuerpo entero el camino que va de Salta hacia Santiago. Y el brazo derecho el camino que va a Tartín Valle. Y el brazo izquierdo el camino que va a Uruyacú. Y las dos pernas serían los dos caminos que van a terminar en el sur de Tucumán. La mujer, es cierto, parirá y será después el caos. La mujer forma el territorio argentino. Y el desierto, fíjense en Argentina, por su extensión y su poca población, es un desierto. Y la forma de mujer basada, parirá en el desierto argentino. Ahora la mujer, la Virgen. La mujer del desierto, parirá y será después el caos. Seguimos con la Virgen, Argentina y el caos. Llega la Virgen Argentina, llega el caos. Argentina que podrá tiempo, Argentina en amor. Argentina abrazará al caído. Argentina es san maritana. Si no fuera por el faro, naufragaría ya. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Palabra de Jesús. Del faro, del faro. De la luz. Del hijo potrero que estará en estas tierras. Y como siempre, tiempo, lugar, persona, niño, nuevo sol. Y se conecta con la psicografía del faro, que tiene una forma de letra P, que además de una P, forma una ola de luz. El faro de faros. El faro, el niño, pe, potrero, pequeño, pastor, de la profecía de Isaías, 11, 6, 10, en donde nos dice que la tierra será llena de la gloria, luz, del conocimiento de Dios, como las aguas cubren la mar en la ola del conocimiento divino. Todo encaja perfectamente Proverbios 6.23 Porque el mandamiento es lámpara Y la enseñanza luz Y camino de vida Las reprensiones de la instrucción Hechos 13.47 Porque así Nos lo han mandado el Señor Te he puesto como luz Para los gentiles A fin de que lleves La salvación hasta los confines de la tierra Somos parte de la Cruz del Sur Somos la Cruz del Sur Y nueva luz Argento, samaritana Del mundo, tierra Bendita, bendita por Dios Salvada y bendecida por Dios Fas de fases El turco Un pájaro autóctono Llegará con su crisol de raza Así dirá La abierta pampa salvada Será cuna del 2002 2020 en adelante Será cuna, será cuna por qué Y salvada Porque Nacerá el postre de Cristo Argentina estará en tropiezos Está en tropiezos Pero Estará salvo Porque escuchó Lo que luego comprendió Y desechó Momento llega A la plaza Argentina sufrirá en pequeño Lo que luego el mundo Sufrirá en gran medida Todo suena a un experimento Todo suena a un experimento liberal Argentina Estará en tropiezos Está en tropiezos Pero Pero Estará salvo Porque escuchó Lo que luego comprendió Y desechó Argentina Argentina Se hermanará Con sus países limítrofes Argentina Tendrá Sus vecinos Como hermanos Después de la Gran prueba Después de la Calamidad La del mandón Argentina País de flores Así como llegará El niño nuevo Así como llega La virgen En símbolo En representación De nuestro país Así dice Que llegará En el caos El caos Lo estamos viviendo Y es El preámbulo Del Nacimiento Del postre del Cristo Es por eso que La reina del sur Y en el confín Del mundo Se verá Algo más grande Que Salomón El postre del Cristo La reina del sur La reina del sur Se levantará En el juicio Contra hombres De esta generación Y los condenará Porque ella vino Desde los confines De la tierra Para oír La sabiduría De Salomón Y en este lugar Aquí Hay alguien Que es más Que Salomón Y claro Es más grande Que Salomón El postre del Cristo Lucas 11 31 Acaso no lo sabes Acaso no has enterado El Señor es el Dios eterno Creador de los confines De la tierra No se cansa Ni se fatiga Y su inteligencia Es insondable Y se ha ido Y se ha ido A las 40 28 No se ha ido No se ha ido No se ha ido Mal No se ha ido Gracias por ver el video.